Buenos Aires, marzo de 2009. En este acto, yo, Alberto Nicolás Esparraguirre, argentino, en pleno uso de mis facultades mentales, leo al señor Daniel Tonietti un cuerpo de objetos que componen un trabajo de investigación sobre el Bicentenario de la República Argentina, desarrollado durante mis últimos años. Asimismo, manifiesto que es mi voluntad que Daniel Tonietti sea el responsable de llevar adelante este trabajo y que a tales efectos se le entreguen las llaves del depósito en el cual se encuentran los objetos anteriormente mencionados. En el lugar encontrará 13 cajas. Las mismas se encuentran ordenadas por temas y contienen todo aquello que juzgué necesario para que, en 13 fascículos, se pueda reflexionar sobre los 200 años de la historia argentina. Es mi deseo que la serie lleve el nombre ¿Qué supimos conseguir? Una mirada sobre el Bicentenario. La democracia no solo se vota, con la democracia se come, se cura y se educa. Con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. ¡Silencio en la sala! 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 En los últimos 25 años escuchamos muchas veces estas frases, que expresan una necesidad, un deseo común. Todas aluden a la democracia y todavía resuenan vivas aquellas ilusiones de libertad, verdad y justicia. Para los menores de 30 años, la democracia es un hecho natural. Ellos no saben lo que es la proscripción, la censura, la persecución política, la imposibilidad de elegir. Tras el abismo de la dictadura militar, la sociedad argentina fundó un orden democrático irreversible. Hoy sería impensable cualquier aventura de poder por fuera de la institución del voto. No fue una conquista fácil ni gratuita. Que en 200 años de historia solo hayamos tenido 25 de continuidad democrática, es algo que da para pensar. ¿Cómo pensar la democracia en el siglo XIX? ¿Qué significaba esta palabra para aquellos hombres? ¿A partir de cuándo la democracia empezó a ser un hecho deseable? Para hablar de democracia habría que preguntarse, ¿cuándo hizo irrupción el pueblo? Porque hablar de democracia, a la luz de 200 años, es hablar del pueblo y de su lugar en la historia. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video Con la instauración del principio de soberanía popular La constitución del poder ya no podía fundarse en ninguna instancia trascendente o divina Sino que debía remitir en primer lugar al pueblo Es decir, a la comunidad política considerada fuente de soberanía Bueno, primero Isla, muchas gracias por aceptar encontrarte conmigo En este lugar tan lindo como, histórico como la manzana de las luces, ¿o no? Bien histórico Acá se reúne al Congreso La legislatura La legislatura de Buenos Aires, que era el Congreso de la época ¿Y cuando se empieza a hablar de la noción de pueblo en Argentina? La noción de pueblo es una noción que ahora a los historiadores le decimos polisémica Que quiere decir que tiene muchos significados Y en el momento clave de la Revolución de Mayo En el momento en que se produce el quiebre de la relación colonial con España Lo que aparece allí no solamente es un problema de distancia En el sentido de comienzo de lo que sería después la ruptura de la independencia Sino una actualización fundamental de la noción de pueblo En el sentido de que ahora el pueblo va a pasar a ser el origen del poder Por eso la noción de soberanía popular Del poder de ser una instancia trascendente Que viene de Dios Que a través de los reyes llega Se hace terrena Digamos, pasa, cambia radicalmente Y es el pueblo, o sea, la sociedad misma, el origen del poder Esa sociedad misma se llama Es uno de los sentidos del pueblo Es decir, el pueblo como abstracción El pueblo como colectivo El pueblo como el conjunto desde el cual emana el poder Y que va a dar legitimidad al poder Pero hay otra idea de pueblo Que es el pueblo concreto Es el pueblo materialmente hablando Es decir, el pueblo territorialmente definido Y socialmente constituido ¿Y la Revolución de Mayo fue una revolución democrática? Siempre los historiadores decimos depende Uno podría decir que... Es una buena respuesta para casi todo Es piolísima Pero en qué sentido depende Depende de cómo usamos la palabra democracia Porque el problema con todas estas palabras Y yo digo que en la política En todas las dimensiones Pero en la política, como bien sabemos Las palabras pesan Y en un momento de transformaciones políticas profundas Como fue principio del siglo XIX Si hay algo que ocurrió en ese momento Fue que se dieron vuelta las cosas Se dieron vuelta también los sentidos de las palabras Entonces, pueblo cambia de sentido De ser los pueblos concretos a ser el pueblo abstracto Y democracia en la época Tenía un sentido bastante distinto Al que tiene hoy en día En primer lugar, se usaba democracia Para caracterizar el fundamento del poder ¿Dónde está el fundamento del poder? Ya no está en una instancia trascendente En una instancia que está fuera de la sociedad Si no está en el pueblo Ahora, democracia También tenía otro sentido Que era... Se podía aplicar Y hoy se aplica más Que al fundamento del poder Al régimen político Es decir, a cómo funciona La vida política Entonces, en ese sentido Democracia en la época Se asociaba mucho A lo que hoy llamaríamos Democracia directa La idea era que La democracia era La gente participando Y esto generaba Muchas críticas Porque efectivamente No solo porque Era muy complicada Ejercer el gobierno Colectivamente Sino además porque Lo que en la época se denunciaba Daba lugar a la manipulación De los grandes grupos Por eso durante mucho tiempo En el siglo XIX Hubo una especie de tensión Entre la idea de democracia directa Que luego se va abandonando Y por lo tanto Una noción negativa de democracia Crítica de democracia Y la idea de la democracia Lo que después fue La democracia representativa Que es un concepto Que en realidad Recién lo podemos aplicar En el siglo XX 1983 Marcaba un desafío Desde 1930 Solo un presidente Constitucional Había logrado terminar Su mandato Juan Domingo Perón Alfonsín Asumía la presidencia Con una misión histórica Poner fin A la endémica debilidad De nuestro sistema democrático Y cortar con la maldita racha De golpes de Estado Que había sido La marca distintiva Del siglo XX E importar a todos los demás Desde automóviles Y caramelos Hasta doctrinas Y libros El proyecto Era imposible Sus consecuencias Fueron Una represión Irracional Cientos de miles De desterrados Yo diría Que las fuerzas más Existían Había fuerzas Españolas Por ejemplo En el caso particular De la República Argentina Las invasiones inglesas Generaron un poder militar Cruyff Y existió Antes de 1810 Desde 1806 En todos los países Hispanoamericanos El proceso de independencia Fue una guerra Al ser una guerra Aquellos líderes De la independencia Fueron líderes militares San Martín en la Argentina O'Higgins en Chile Bolívar en Venezuela En Venezuela y Colombia Yo creo que básicamente No hay golpe militar Sin apoyo civil Y esto es clarísimo ¿No es cierto? Y sin un apoyo civil Relevante Es decir Cuando los gobiernos civiles Caen Civiles o constitucionales ¿No es cierto? Básicamente Porque han perdido Cierto consenso Y hay un sector importante De la civilidad Que apoya El golpe El golpe militar En aquella época Era como que los militares Estaban legitimados Como actores políticos Bueno Por lo general En todos los golpes militares De la Argentina El 30 El 43 El mismo 55 Diría que en parte El 62 El 66 El 76 Siempre había Un conflicto interno Entre liberales Y los nacionalistas Los liberales Veían el golpe Como algo transitorio Hasta llamar A elecciones En las cuales Aspiraban En que algún sector político Más o menos afín Las ganara Los nacionalistas Más bien Tenían una ideología Más de tipo autoritaria Que veían las elecciones Como algo Digamos No deseado Esto es lo que Claramente Se fijó En el primer golpe militar Donde Uriburo Era el sector nacionalista Y justo Que después fue electo presidente El sector liberal Los liberales Veían el golpe Como algo Coyuntural Los nacionalistas Más como algo Para cambiar El sistema político Yo diría que Como partido militar Son los últimos Golpes En el 66 Y en el 76 Donde las fuerzas armadas Asumen Como institución El poder Hasta entonces Los golpes militares Habían sido golpes De fracciones De parte De las fuerzas armadas Que no se planteaban Diríamos Una presencia corporativa En el poder El golpe militar Deja de ser un instrumento Válido Como en gran medida La insurgencia de izquierda Deja de ser un instrumento Válido A partir de la caída del mundo Es decir La guerra fría Entre el 45 Y 1990 Comunismo Anticomunismo Es lo que articula Los sistemas políticos Llamados de tipo autoritario De un sentido O de otro sentido Es la caída del mundo Y la caída de la guerra fría Lo que Deslegitima Deslegitima El uso de la violencia Como instrumento Para llegar al poder Buen día ¿Cómo le va? Mucho gusto Daniela Bueno, ¿cómo le va? Daniela Bien, bien Lo que le venía a decir Era una cosa Hoy a las 5 de la tarde Hay una reunión de consorcio Acá abajo A las 5 de la tarde Sí, sí, sí ¿Sobre qué tema? Es sobre el tema del agua ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué significa ser democrático? ¿Respetar al otro? ¿Hacer carne esa frase De que mis derechos terminan Donde empiezan los derechos De los demás? La historia argentina Muestra paradojas increíbles Tal vez la más elocuente Fue que Durante casi dos décadas Se pensó que era posible Organizar el sistema político Proscribiendo al partido mayoritario Entre 1955 y 1973 En Argentina No se pudo votar al peronismo Y eso Aunque parezca mentira Fue pensado y hecho En nombre de la democracia Mi nombre es Rubén Zagular Y soy uno de los coordinadores De las asambleas del pueblo En el barrio de Santerno Casi 600 familias viven en casa nuestras Nosotros Hemos tenido muchas discusiones Dentro de la asamblea Acerca No de la democracia en sí misma Sino acerca de si la asamblea Tenía que ser horizontal O si tenía que tener Un grado de organización Nosotros lo saldamos Hace bastante tiempo Definiéndonos como una organización Claramente delimitada Con sus ciertos Por decirlo de alguna manera Reglamentos Criterios organizativos Pero respetando sobre todo El problema fundamental De una organización asamblearia Que es la democracia directa Y ahí se discute todo Todo lo que hacemos Participan todos los compañeros Los temarios son abiertos O sea que cualquier persona Puede incorporar un punto Que no estaba previsto Obviamente en esas reuniones Se pueden cambiar A los que coordinan Sin que haya mandatos previos Básicamente Tiene un carácter precario Aparentemente Sin embargo A nosotros nos ha dado Muchos resultados Porque permite contener Al no ser rígida la estructura Ser tan plástica Permite contener adentro A gente que tenemos Opiniones muy distintas Todos los días Salen el sol De vez en cuando Escuchas aquella voz Como de pan Gustosa de cantar En los aleros De la mente Con las chinchadas Pero a la vez Existe un transformador Que se consume Lo mejor que Mucho se ha dicho Del significado De la crisis política Y económica desatada En diciembre de 2001 Como un punto de quiebre De las reglas De juego Del sistema político Los actores políticos Deben lidiar Con una opinión pública Que no abandonó Pero sí puso en cuestión Las ideas que abrazaran Los años previos El naufragio colectivo Y apocal Experimentado en 2001 Conmovió esos ideales De la democracia Forjados en 1983 Bueno, ¿qué tal? Primero, muchas gracias Por recibirnos Por tu tiempo ¿El psicoanálisis Tiene algo para ofrecer? Algo para decir Con respecto Al autoritarismo En Argentina? Hay un texto Muy renombrado De Freud Que se llama El yo y la psicología De las masas Donde justamente plantea La necesidad De encontrar Un líder Como Algo así Como el portador De los rasgos ideales De un grupo social determinado La cuestión De esas figuras De líderes Es que Son una mezcla De amor y de temor Es decir No es solamente Que se las quiere Sino que se les teme Y esas figuras Siempre son paternales En el sentido De que Cobijan Dan algo Un derecho Etcétera Que les es negado Por otro lado A esas personas ¿Por qué cíclicamente La Argentina Tuvo gobiernos democráticos Dictaduras Gobiernos democráticos Dictaduras Que recién Del 83 Hasta parte Se pudo Quebrar esa lógica Yo me cuido siempre De no caer Digamos En hacer Ningún tipo De psicología nacional Digamos De pensar Que nosotros Tenemos Un modo de pensar Particular La Argentina Es un país Bastante mimético Y las salidas Políticas Que busca Siempre están tomadas De modelos externos Entonces No surge La solución De las condiciones Reales del país Sino que La solución Siempre es importada Por algunos Que van a lograr Imponerla A través de tal o cual cosa Entonces en general Es fácil recurrir A cosas Como los golpes militares Y eso Para imponer Porque además es curioso Que los golpes militares Se hacen siempre En nombre de restablecer La democracia ¿Es un paso adelante De la sociedad argentina Eso de descartar La posibilidad De una salida autoritaria? Yo creo Que es un paso adelante Porque las salidas Autoritarias No han sido salidas Y lo que es interesante Es que así Como se han recurrido A golpes Militares Han fracasado Todos los golpes militares Honganía Con armas Con todo No pudo estar Los diez años Que iba a estar Con el terror Y todo No pudo La última dictadura Quedarse Es decir Ahora esta democracia Que va a los tumbos Hace veinte y pico años Que va a los tumbos La vuelta de la democracia Es uno de los recuerdos Más fuertes De mi infancia Y podría representarlo Con sensaciones Con olores Con el sonido bullicioso De plazas Y de reuniones La recuperación De la democracia Es la recuperación De la calle De los parques De lo público La idea De que la ciudad Nos pertenece Caminar por estas calles Por esta plaza Trae aún hoy El aroma De esos años De eterna primavera ¿Cómo andamos? Bien ¿Bien? ¿Por qué la democracia Es un bien social Tan importante? Nosotros la tomamos Como bien público Y con un reconocimiento In totum Digamos Como covalor En sí mismo Y no como una Con un carácter instrumental A partir Básicamente De Del fin Del proceso militar Del 82 83 Ahí Hay una revalorización Fuerte De la idea democrática Antes Antes La etapa Era una Era una visión Más instrumentalista La democracia Era un camino A la revolución Socialista Para algunos La dictadura Del proletariado Para otros La patria La patria Socialista Es decir Pero la democracia Era un instrumento Entonces va cambiando La visión de la democracia Según el contexto Según la época Y según la especificidad De cada país ¿Y cómo fue variando A lo largo Desde fines del siglo XIX Durante el siglo XX Y ahora en el siglo XXI El concepto de democracia ¿Cómo era la democracia argentina A fines del siglo XIX? ¿Cómo fue? Elitista Básicamente elitista ¿Cómo va cambiando el concepto? Que se va universalizando Y se dan Digamos Peleas y luchas Entre las élites Sobre todo Con una relativa Participación popular Porque generalmente Los más desposeídos O los sectores populares Estaban por fuera Del juego Del juego político Y de De los avatares Del sistema político El sistema político Era más que nada Puja de élite Puja de notables ¿No? Pujas oligárquicas Y lo que va Lo que se va dando Es un proceso De 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 Ampliación Y de democratización Del espacio público Y de más demanda De 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 Participación política Electoral Esto Bueno Sobre todo A partir de la irrupción Del Primero del mundo inmigrante ¿No? Es decir Que se expresa mucho En la En la Gobierno de Yrigoyen Y Y antes Digamos En la lucha De anarquistas De socialistas Donde las clases Dominantes Ven que la democracia También puede ser Una válvula De escape La ampliación De la democracia Puede ser Una válvula de escape Frente a doctrinas Y teorías Que cuestionaba Mucho más integralmente El Estado Hoy podemos decir Que en términos Plebiscitarios Esto quiere decir Votar cada dos años Es universal Vivimos en una democracia Pero ¿Cuáles serían Los derechos De segunda generación? Las carencias De la democracia Los lados oscuros Lo que pasa es que Es un error Me parece Digamos Pedirle A la democracia Que se convierta En un modelo De sociedad La democracia La carga Un gobierno Le da una impronta Un gobierno Entonces la democracia Por sí sola No habla No desarrolla Políticas Educacionales Políticas De salud Políticas De distribución Del ingreso Políticas De inclusión Social Es un sistema Que se va Autoconstruyendo Como un sistema Que nos va a dar Al final del camino Un modelo De sociedad Más justa Más equitativa Es decir La democracia Es un régimen Político La gran virtud De la democracia Igual es Que la sociedad Puede sacar Un gobierno Que no le guste Ese solo hecho La convierte En un sistema Superior A cualquier tipo De dictadura Es decir Que cuando una mayoría No le gusta Un gobierno Lo puede sacar Mi nombre es Marcial Ríos Llegué a Barrio Soldati Prácticamente En los Piretones En el 96 A través Del trabajo Que uno realiza Todos los días Y al ver También la necesidad De De decir Bueno Yo voy a participar En esto Voy a querer cambiar Quiero ayudar Pero como puedo ayudar Tengo que involucrarme Hemos conformado Un gran grupo De los cuales Las nacionalidades Son Todos prácticamente Hay peruanos Argentinos Paraguayos Y se pusieron Como hicieron La camiseta Y Nos pusimos a trabajar Y la democracia Es La libertad ¿No? El de poder Elegir El de poder Participar El de poder Estar El de El poder Salir Y decir Lo que uno siente Tenemos problemas Los ideales De la democracia Se juegan En dos palabras Representación Y participación Elegir a nuestros gobernantes Es algo decisivo Pero nuestro compromiso Ciudadano No termina Cuando colocamos Nuestro voto En la urna ¿Por qué En los últimos tiempos Votar se ha vuelto Un trámite de rutina Un acto Casi automático? ¿Qué pasó Con el entusiasmo De los primeros años? Lo vengo a buscar Para ir a la reunión De consorcio ¿Vamos? No conozco demasiado A mis vecinos No sé casi nada De sus vidas Ni cómo terminamos Todos reunidos Discutiendo nuestros problemas Pero estamos ahí Y lo que piensa Cada uno de nosotros Vale lo mismo No es poco Aunque suene trillado decirlo La democracia promete Y cumple En cada elección El principio de igualdad Ese día Todos valemos lo mismo Pero después El resto de los días La democracia Depende de nosotros Y de lo que hagamos Para construir Más justicia Más igualdad Más libertad ¿Qué es la democracia? La democracia Democracia es un concepto complejo Que acepta distintas definiciones Y tiene que ver mucho Con lo que nosotros Querramos ponerle adentro En mi caso Yo creo que Para la Argentina El desafío es Por un lado La libertad política El pluralismo Que es algo Que en nuestro país Ha sido bastante esquivo Y finalmente Pero quizás lo principal Asegurar la igualdad De oportunidades La gran asignatura pendiente Es la igualdad Es decir La democracia Da libertad Pero tiene que ser Complementada con la igualdad Y la igualdad Sobre todo Es la igualdad de oportunidades Quiero comenzar diciendo Que la democracia Es representativa Y que Su eficacia Depende De la calidad De esa representación Y la manera En que se puede organizar Y modificar Las actividades Que realiza De otra manera Se reduce a votar Y después De ser en vano Que las cosas Se resuelvan Por sí mismas El desafío Que tiene la Argentina Hacia adelante Y que es un Desafío Que está instalado Hace muchísimo tiempo En nuestro país Es asociar Una mejor democracia Una democracia Más participativa Una democracia Más vibrante Con el desarrollo Sustentable Y mayor justicia Social O sea Mejor Distribución De la riqueza Esas tres dimensiones En la Argentina Nunca Estuvieron juntas A veces Tuvimos Presidentes Democráticos Pero que Fracasaron En la economía A veces Tuvimos Más justicia Social Pero baja Calidad Democrática Entonces yo creo Que hay que trabajar Básicamente en eso En tratar de Articular De asociar Esas tres dimensiones Más justicia 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 Más justicia